Con mucho cariño, aquí delante del pesebre y frente a nuestra querida Catedral, el más caluroso de los abrazos en este fin de año, y que en esta Navidad Dios a cada una de las familias de quienes me están viendo, les regale una mejoría, particularmente en los problemas que a veces no se remedian con políticas públicas ni con soluciones financieras, que en esos problemas que cada uno puede tener, en esos dolores que cada uno puede tener en este tiempo, Dios les regale el milagro de la mejoría, el milagro de la mejora en la calidad de vida, y que a partir del primero de enero se inicie el mejor de los años. Que este 2010 sea realmente una celebración del Bicentenario para todas las familias de mi distrito. Un fuerte abrazo a todos. Amén. 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 Amén.